Furcatoceratops Su nombre significa cara de cuernos bifurcados. Es la única especie conocida del género extinto Furcatoceratops de dinosaurio Nasutoceratopsiani Ceratopsiano-Ceratopsido llamado Furcatoceratops elucidans. Vivió a finales del periodo cretácico hace aproximadamente 75.6 millones de años en lo que hoy es Norteamérica. Pudo llegar a medir alrededor de 4 a 4.2 metros de largo, una altura aproximada de 1 metro y medio y un peso aproximado de 890 kilos a 1.1 toneladas. Y su año de descripción fue el año 2023.